Muy buenas a todos chicos y chicas Mosque, Manuel Abre y Consilver 979 Y estamos aquí O bueno, cuando teníamos en el juego Y estamos aquí con Dragon Ball Online Y bueno, nada, estamos aquí con Creando al personaje Bueno, lo voy a llamar Mosque, obviamente Yo estoy intentando instar Bueno, hay tres clases Humano, Namekusei-jin O Majin Mighty Majin O Wonder Majin Namekusei-jin Es guerrero o Clan del dragón Y humano es artista marcial O espiritualista Voy a coger humano Pues espiritista entonces Pero Los boost Cada uno tiene como su transformación Los humanos en Super Saiyan Los Namekusei-jin Se transforman O sea, se crecen diez veces su propio tamaño Y los boost Bueno, se transforman en mini boost O sea, se transforman en el boost En el boost En el boost O sea, con el último que le pelearon en la serie Este Para los humanos Y todo necesitas Y todo necesitas ¿Qué se necesitaba? Bolas de dragón especiales O sea, hay misiones que te dan bola de dragón Esas pues te dan ropa y esas cosas Pues hay unas que salen cada X Y tú las encuentras y te da Y consigues la habilidad especial No sé si tienes que... Madre mía, puedes ser negro y todo De corazón Ya está Pues ya está Así mismamente Vale, pues mosca Y pues... Pues eso Pues start Eh... Channel ¿Qué channel? El cero está en normal Bueno, pues al cero vamos Eh... Sí Tutorial No loading Y esas cosas A mí me ha salido Xenron No, pantallas de carga son diferentes Es súper divertido No, que me ha salido ya las... Las de una cinemática Xenron hablándome Y esas cosas Pantalla de carga infinita, tío Año 774 La justicia ha sido traída por Majin Bu... ¿Qué? Tengo aquí con pantalla de carga infinita, tío Que me dejo En el año 1000 O sea, esto es... Esto pasa... En el futuro, ¿no? Por así decirlo Las pantallas en las que vuelves al pasado Eh... Cuando Goku es niño pequeño O sea, cuando está aún con su abuelo Hostia, los patro... Los time patroler, tío No, eh... Ahí es donde consigues, creo, que la identidad Para controlar tu ki A ver, en una barra donde Gohan se transforma en Ozaru De nuevo en el año 756 Un grupo de gente Me imagino que se ha llegado a la casa Kame La Kame House Estoy supuestamente adentro Yo no sé si te va haciendo el tutorial o no No sé si me da igual ¿Ya te ha cargado? ¿Acaso? Totalmente y lo he vuelto a abrir He borrado un par de cosas De la carpeta que tenía Yo tenía un parche Para el español Te creo que aunque sea Los menús los tenía en español Las misiones me daban igual Madre mía Welcome to Dragon Ball Online Déjame moverme, hijoputa Este es tu personaje Vaya, ¿quién lo diría? No es como si hubiese jugado a otros MMO, ¿sabes? El mapa, guau Algo que no están los MMOs Coño, quita puta barra de tareas Vamos a aprender a mover la cámara Guau Pasito para adelante Un pasito para atrás Mira, ese es alterno como tú Madre mía, graficazos, eh Eh, un orante Orante Skills Uh-huh, entiendo Eh, ¿nani? Ah, todo es uné Madre mía, con la X me siento en el suelo Y hay que darle a carácter Guau Qué cosas, eh Eh, ¿qué ponía? Ah, la I Esto ¿Y a dónde tengo que darle? ¿Aquí? No, ¿aquí? El rastreador es doble Z Vale, pero ¿dónde tengo que ponerlo? La D1, doble Z o... Bueno, sí, es que no va mejor Right click or drag A ver Vale, dos veces click Terminante, ¿sabes? Sí Pero es que, sí, es que ya lo he hecho Querido, querido amigo Es que, es que ya lo he hecho Ya tengo equipado el... No sé Ah, vale, no, es que estaba ahí Madre mía Un regalo de Popo Please close all open windows ¿Qué? Ah, que cierre todas las ventanas abiertas Vale Por cierto En la caja de regalo de Popo Si eso no lo abras por cada nivel ¿Por qué? Yo normalmente cuando lo he abierto Lo he abierto a... Al 7 creo que lo he abierto yo Este no será el juego donde Una ardilla más fuerte que Radich O que Napa, ¿no? Puede llegar a seguir 3, 6 Cuando te destruirás un monstruo Ellos van a caer Ah, vale Para ponerte... Y me acerco a ello Y le doy a la V Joder con lo del escritorio, tío H Nosotros somos... Legión De repente dice Goku ¿Cómo? ¿Nani? Madre mía No me des tantas opciones de diálogo No me des tantas opciones ¿Nos vemos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, los moraditos Ah, estos son soldados de Mira Y de Towa, me imagino Mira, Mel, Nepe Este es Trunks Vamos, es que todo el que haya jugado Xenover Sabes quién es este por las ropas Bueno, Xenover, creo Este es el Trunks Xenover El Time Patrol, patrullero del tiempo Que no sé si será el mismo Del Trunks del futuro o no Pero bueno Madre mía, Trunks Me da mucho y tanta fuerza que A ver, que es un soldadito de mierda Que no es el Rey Cold ni ninguno de esos Para que empieces a hacer tus mierdas así Movidas chungas con la mano No, do you want to leave? No, eh, lo que Joder, con el escritorio de las cerotas Options Yo lo que quiero es bajarle un poco No, eh, Sound Hay que bajar la voz porque igual A mi no se me Se me oye tanto Es haber hecho una prueba No, si, si hombre Para pruebas estoy yo Hicimos la prueba Se buggeó Mi voz Ya Supuestamente esta vez también se te escucha Supuestamente También es verdad que estoy usando otro programa Esta vez Cierto, vamos a mirar una cosa ¿Qué estás haciendo en el tutorial? Quizás estoy al nivel 2 La principal diferencia entre tú y yo Es que yo leo un poco las cosas Oh vaya O sea, te lo he transportado Madre mía, Jiru ¿Qué? Te has dado un poco de esteroides La queratina, primo La queratina, primo Esto es la queratina Esto es la queratina Y se enseñan los músculos ahí Que no tiene Esto es las horas de ejercicio Las flexiones Las abdominales Madre mía Si puedo clicar y todo Mira, yo clico y voy Qué guay Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Me teletransporta automáticamente Eh, sí Hostia, una cebolla Una cebolla verde Tengo que hablar con la cebolla verde Porque me hablas en coreano Si este juego es en inglés Bueno Realmente el juego es coreano Pero De los creadores de Dragon Ball World Global Hicieron Así que así Un copia-pega De los juegos De los que quieren V Madre mía Los dos puntos V Se han hecho famosos Y todo Y esta caja ¿Por qué? Porque hay una caja Que no puedo abrir Esa es con Esa es con la waifu Del principio Ya te voy a esperar Voy a ir No sé Estoy pegando Estoy pegándome Con una ardilla No sé ni a dónde Tengo que ir La verdad Nada Tía Es lo del castrador Eh Nani Patórico Tú Por puta Madre mía Madre mía Dos Zenith Joder No me haces tanto Que Tengo cuatro caritas Tristes ¿Qué es esto? Picking up Items Ah Tengo que ir Ahora con esta Con la que pone Una cosita así Pero si antes No me dejabas Jodido Si antes No me dejabas Puta Vale ¿Qué tal si vas Y dejas de ir Te tomas por culo? Me encanta Aceptar Vale ¿Qué tengo que hacer? Porque me venía En coreano Rastreador Miradle Ahí ya El poder Que tiene ¿Y cómo se utiliza? Un Blater ¿Eh? ¿Nani? Esto es de Namek Esto es humano Pero es ¿Dónde está ahora? El rastreador El principio lo tienes equipado En principio Pero le das doble click Porque así ha sido listo Ah vale Inventory Vale ¿Y cómo se utiliza? Picas encima de ella Y late Vamos que lo que tenéis que hacer es Oh mira Soy fuerte Otra misión Ah Matar tres Cowans Gas Esa Madre mía No me deja ver mi cara Tan preciosa Para que no vea al scout Que es azul por cierto Mate Pues Yo le estoy dando la tea A las Coguangas Estas A las ardillas Y no me No me sale No Ahí es matarlas O sea Pagar un fuego Ya 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 lo sé Joder Nivel de poder 117 109 Ahora es cero Porque está muerta Yupi Que se joda Por cerda Yupi Yahoo Sí Yahoo Respuestas Eh Ve teletransportado A otro sitio Kikoto Madre mía Tú no Tú no serás Un Un copia pega De Del padre de este ¿No? De esta De Chichi O de Milk Según Lo que seáis Milk Dame leche ¿Has visto qué? Qué bueno soy Milk Dame leche Qué chistoso Es usted ¿Verdad? Madre En el cero Te lo he dicho Canal Cero Espera Que el canal cero Pues es Donde ¿Dónde se cambia el canal? ¿Dónde se cambia el canal? No, ya estoy aquí ¿Dónde estás? En la fuente O O ¿Dónde? La Popo Stone Madre mía Madre mía Eso Eso Cambiará la ballena De mis pesadillas Ahí te veo Ahí te veo El El puto importante Soy ¿Dónde estás? Yo por el camino Silver Chan Ataque Anti Machismo Te acuerdas de Narc Machistas Fuera Los machistas Al Banco de Esperma No Yo quiero la moto Dame Aaaaa En esta caja O sea Puedes abrirla y te dan la moto Con una piedra De combustible Líquido S2 Hola Voyallín ¿Qué tal Voyallín? ¿Qué tal Voyallín? Mira cómo saltó Está en un Está en un club Vale Pues Este juego es gratis Ah sí Que no lo he dicho Cierto Vale Tengo que hablar Con la Popo Stone ¿Cómo va la cosa? Eh Tío Me dejas De transportarme aquí Dicen Vale Oh madre mía Me han dado cosas Que no sé lo que son Las cosas esas Pero Vale Ha abierto la caja Ah me la han dado Basic Capsule Kit Ah vale Aquí joder Popo Givebox Level 4 Vale Esto no Monturas Tengo una montura Como Una bola Amarilla Que es Sí 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 Durante 7 días Se aumenta un poco más La velocidad Madre mía Las Popo Stone Dame Reward ¿Qué coño me has dado? Original Spiritually Sirt Oh madre mía Me cambié el color Segundo El morado mola más Tú Mira 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 Que te he hecho mis pedos Te he hecho mis flatulencias Toma Mira 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 Tu guay Mira Ya 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 lo he visto El pelo del Saiyan Cambia según Que pelota hayas elegido Vale Pues yo me he elegido este Cogido este De la coleta Porque no sé cómo será su transformación Vamos, venga A la misión Ni, 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 ni No, tú tienes más misiones que yo O sea, tienes que hacer aún misiones por aquí Vin Saibaman Un panda Un panda gordo ¿Esto que es World of Warcraft o qué? Madre mía, eres monje, ¿verdad? Bueno, ya era un panda gordo Cazador, ¿sabes? Y tenía una tortuga ¿Qué decías, Squirtle, de Pistola Agua? La de peor, si son dos de esta mierda Ese juego no es este El de Futurisnow, viejo, ¿oíste? En principio ya te he matado a uno O sea, tiene que ser de este círculo, ¿no? Sean, obviamente, de lo que te piden Eh, vale, ¿cómo me bajo de esta mierda? Ah, estrella, o sea, bajas ¿En get off? Sí Ojet off ¡Wuuh! Pueden dar objetos, está claro Objetos no identificados Identificar el objeto Custa 100 Unos de nivel 6 No, esto no, joder No, esto no, joder No, cash shop, cash shop, no Hostia, eh, aquí, no El solo stocker Hostia, ¿dónde está el inventario, tío? La ahí No, mira, el altar del dragón El inventario pequeño, ¿no? No, no te preocupes Que puedes tener 4 inventarios más Es como World of Warcraft y tal Ya, y como DMO Pero el inventario de DMO no me jodas Es mucho más grande Vamos, vamos Eh, eh, eh Eh Oh my God Sin de hero De hero Eso es muy lejos del objetivo Espera Eh, comercio ¿Qué pasa? Me has dado comercio ya, pero ¿Qué? Por favor, que eso es Que te bajes de la moto ¿Nani? Tú tienes el scooter verde Yo lo tengo azul Vamos, vamos, vamos aquí Vamos aquí Madre mía, 360 Vamos a ver Si se puede comer, tía Se puede comer, tía Estas te van a dar tanto físico Menos defensa física Pero sí defensa Energica Como tengo dos Te doy Vale Vale Eh, prefiero compartir el Al ¿Cómo se ponía? C Y arrastro, ¿no? Sí, de fran y b6 No, o clic derecho Encima del Ah, no, joder Y mira Estas cajas ¿Cómo cojones se abren? Porque me he encontrado antes una Ah, no Esa es misión Eh, misiones Hay misión Obviamente Eh, hay misiones Que igual te dicen Caja de herramientas Y tienes que ir a por ahí Agro list Hostia Si te enseñan El agro y todo Que buena, ¿no? ¿Qué? Tomado los zapatos Madre mía Madre mía Willy, ¿qué haces aquí, loco? Es que tengo cosas Muchas cosas Y son de nivel 6 Y, no sé Armor Upgrade Stone Nivel 6 Eh Nani Pato rico Y no se pueden vender aquí las cosas Porque aquí tengo puta mierda Si Ahí, ahí en la ciudad Tengo como decirlo Puta mierda Se me está llenando el inventario Y, no sé Y, 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 y Y eso Y me están dando unas bajas de FPS O sea, impresionantes Este juego Este juego no pide mucho Pero Silver, mira Me he buggeado He conseguido buggear el juego Ya nada Luego lo ves en el vídeo Vamos Estas ahora Vamos Corre Habla con él Habla con ese coreano Madre mía Que te calles Que hablas en coreano No te entiendo Madre mía Vamos a jugar a Vamos a hacer que este juego sea global Pero vamos a mantener Las estas coreanas Hasta aquí El F1 Joder Así ya El F3 Te dice Eh, tío ¿Dónde te vas? No, no sabes No te vas, ¿no? Hostia Un bicho raro ¿Es una rata? No, es un topo esto, ¿no? Hola, topo ¡Ja! Topo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a luchar? ¿Por el universo 11? ¡Ja! Es un chiste muy malo, lo sé No, la, la, no Eh, será Hablar con uno y cada uno O sea, con todos y cada uno De los de aquí O sea, uno te va a llevar al otro Y Sí, me imagino Buah, que misiones más difíciles, ¿no? Eh, por cierto Eh, va a haber guantes En una misión que te van a Obligar a elegir entre dos guantes Fíjate Porque como eres espiritista Necesitas energía Ataque energico No físico Que me vienes a mí Madre mía, tío Tía, das miedo O sea, mira esa cara No es normal So, mira Te voy a vender puta mierda A ver Esto, mira No lo quiero para nada O sea, para ti Mira, me das 42 cenis A ver Eh Energy attack 29 Me dan estos guantes Este es 25 Vale Este me lo voy a quitar Este me va a 29 y 28 1220 Wait Vale, pues Me lo voy a quitar Eh No, eso me va a venir bien Es él Es él Oye, ¿en serio? Qué fe Qué fea eres Es frío Ven aquí, ven aquí Ven aquí Eh, tra de Porque hay una Aralen rara Follándose el suelo Vale, toma Las botas que te me habías pedido ¿Ves? Jin, tío ¿Eh? Ni siquiera me las puedo poner Da igual Para ti Madre mía Madre mía Este topo se llama Pedro Bending machine Tío, es que esto Me sigue flipando Bending machine ¿Acaso se dice Bending fan? Madre mía Fortset dismount Amigo, estos son para objetos especiales Qué bonito Teacher Kiki Ah, es gracioso Picking up items Eh, me das miedo Así que me voy Vale Venga, nos vemos En el McDonald's Teleporter Tío Esto es Zenosama En la droga Mira, ves A ver Ah, ese Ese no Ese es el que le enseñó El teleport a Boku La rosa de Que le enseñó No Si son rosas Por lo menos Según super Los yard Los yard rat Dices Puedes pedirle Que te transporte Y se mete el dedito En la cabeza Y dice Y te lleva ¿Sabes? Yahoo Respuestas Open bank Ah, vale Este es el del almacén ¿No? El papu del almacén Eh ¿Qué tal si me dejas irme? Tío No sé Vale, gracias Voy bank Voy bank es el inventario ¿No? Vale Pues voy a dejar las cosas De nivel 6 Que no me puedo equipar todavía Por razones más que obvias Este ¿Dónde se ve el nivel que tienes? Si sale caro y todo Arriba Debajo de tu imagen Tres Estamos al tres los dos Vale Pues voy a dejar ahí Lo del nivel 6 Claro que banco Es comprar banco De De los suyos O sea Banco solo tenemos Como un inventario nuestro Aparte Pero Si, si, si No, si Lo he utilizado Vale Eh No Aquí Esta A ver Porque es Comerciante de armas Comerciante de armadura Me voy a dejar No, espera Cocara Villajes Ah, vale Hostia Es que tengo que teleportarme ¿No? O como a la cosa Vale, no Reward Gracias, Rob ¿Sabes la tía gorda Que te da miedo? Eh Te vende Eh Inventario O sea Te da 4 espacios Más de inventario Pero te cuesta Casi 4000 zenith Y yo tengo Espera Que te digo 484 Madre mía Que 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 bonitos Pantalones Que no me puedo Poner Todavía Gordo Estás Gordo Hijo De puta Malparido Joder Un rinoceronte Ah, vale Esto es lo que me decías Este Si Choose a reward Y el de energy attack ¿No? Si Vale, pues ese Cada clase Tiene su Bonus ¿No? Claro Es lo suyo Ah Bueno, eh Te digo Eh Cada clase Tiene como su Estilo Los de los Namex Los de clan de dragón Son los healers Y obviamente Porque Si, los vende Luego están los Piccolo Hola señora Hola señora Que da miedo Toma Le voy a vender Cosas Deme 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 Dinero Bueno, si Dime Y los de Piccolo Son los guerreros No, Piccolo Creo que Es una mezcla De ambas No, Piccolo Bueno Algo raro Bueno Te quiero decir Eh, Piccolo Es el tanque O sea La clase De guerrero De Namex Es tanque O sea Aunque te pegue Es tanque No te engañas Tanque Vale, eh Truokele Tú El El No El No Y tenía que ir a West City Corim Ville No Portar Ves que tiene una flecha Te puedes ir Y te dicen que Tienes que ir Eh, sí A la Villa de Corim Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Minecraft Madre mía Me teletransporto Y todo Qué bueno Qué bueno 3,4 Kilómetros Es como Vale Estoy más lejos De lo que Pero Pero Transpórtate A la Villa de Corim Y esas cosas Que Seguro que llegas Pues nada Ma Ah Madre mía Un tío que se llama Silver Me ha dicho Discord Voy a decirle que no No me jodas No me engañes con otras personas Si tienes nombres rojos Es que son muy fuertes Porque me estoy encontrando Dichos que son de nivel 26 No sé Me han dicho Vete a la ciudad de Corin Y yo he dicho Pues venga vamos a la ciudad de Corin Y ya No sé Las misiones que me mandan tío Tú no has dicho Haz misiones Pues yo hago misiones tío Y cuando el juego se abrió O sea que Ya era beta abierta O Cierto Cuando yo entere Las misiones que ahora Podemos hacer tranquilamente Por decir Mata a cuatro No sé qué Pues vas y los haces Tranquilamente Tú sabes lo que era eso Al principio ¿Por? Mata a hacer la misión apenas Porque no había bichos A los que matan ¿Por qué? Hay gente que había entrado Que era imposible moverse O sea Era imposible hacer algo Tío ¿Y no hay alguien que te haga teleporte? No sé Ah vale Ah vale Por un camino Me hace mucha gracia Porque Que un tío Leí yo un comentario De un tío Que decía Los diseños de Dragon Ball Super Son una puta mierda Esta Akira Toriyema Ya no sabe dibujar Son mejores por ejemplo Los de Dragon Quest Y la de tú te quedas Sabes que También de eso Sabes que esos dibujos También son de Akira Toriyema ¿Verdad? Es como Ya te quedas Bien O los de Blue Dragon Se puede visitar el Otro La otra vez Los niños pequeños Como Joder El robot está Joder Antes de las esferas del Dragon Joder Vaya tío En serio Aprende a hablar Por favor Te lo pido ¿Qué? ¿Qué pasa? Un robot Un robot que me está hablando Y es como Dar Tío ¿Acaso sabes pronunciar bien? Madre mía ¿Y el totem este? ¿Tengo que pasar por debajo De sus huevos? Pues no me da la gana No me da la gana Yo no le miro los huevos A nadie A las jugueras Pues eso El Demon Masters Online El Demon Masters Online En el ordenador De mi hermano No se No se me inicia No se por qué Ah por cierto Al nivel 6 Aparte de poner Poner Podernos Poner Las Zapatos O eso Que te he pasado Aprendemos el Hame Hame Ha ¿Ya? ¿Tan pronto? Es una habilidad Que hace daño Pero Te quiero decir Si miras la K Está el Hame Hame Ha Vale Vale Está bien Y luego hay otro Creo que la bola espiritual Es el ataque que hace Este El Krillin De tirar bolas hacia arriba Y luego Tirarlas hacia abajo No se Bueno te quiero decir Más adelante Cuando se sube de nivel Che Tiene que hacer un Hermitaño Ogrulla Normalmente suele ser Para los Los Suele ser más A los físicos Porque tiene ataques físicos Es verdad que tienes El Dodompa Y esas cosas Pero Y luego está El Hermitaño Tortuga Que es el nuestro A por él A ver yo voy a ir a por él Hame Hame Ha Luego está la evolución Que es el Hame Hame Ha Gigantesco Que es como El que hace Nuestro querido Viejo Ah bien Es que se me ponen a atacar Putos monstruos De nivel 30 Tío Mita la mierda Vale Pues ya despello La mierda Eh La ciudad Nada Que si que ve Que me la pela Hostia Chupame la polla Podría decir Chupame la Chupame el pie Pero no causaría Tanto impacto Como chupame la polla ¿Sabes? Hay alguna tienda por aquí Tío Depende de lo que no quieras Que No le duje No me interesa Hijo puta Vale Ya Respuestas Nivel Emisión completa Hostia Si está Pugar Va a abrir La caja A qué nivel Estás ya El 4 El 4 Mid Espiritual No sé No sé Qué Son unas Desaparecidas Y me da Aumentar Poder Aún Tanto Un Estaba Bostezando Un poco Sabes Ah, el viejo este que da miedo también Hola, violador de niños Dame experiencia Estoy cogiendo la misión de un tío que parece un ulong Vale, pues no me mandan más misiones por aquí Que yo sepa Es que, ¿cómo se ve las misiones que tienes, tú? Sí, pero en el mapa Ya, pero ¿con qué están representadas? O sea, no Una carita Seguro el que Los que tienen una carita verde o cuál es Verde, verde La naranja es como ya has terminado la misión Pues antes he visto uno, un farmer Hablo con él y no pasa nada Eres un Un granjero Con cara Bueno, con cara Con cuerpo de cabra ¿En serio me lo estás contando? La cara de Popo He visto un vídeo Hace no mucho De fusiones raras y esas cosas Vale, es que es dentro de la ciudad Y una fusionera Broly Super Saiyan legendario Con Popo Imagínate lo que para que ha salido Super negro Efectivamente Vale, pues ya no hay mascaritas Por aquí No sé Estoy super ciego No lo sé, que también puede ser Pero yo aquí no veo mascaritas Bueno, yo te estoy diciendo lo que veo Dios mío, me he teleportado Montaña de brujas No Sí No sé lo que es, pero sí Madre mía, Gordon ¿De dónde vivía Goku, no? Yo que sí Gordon Ramsay Pues que aquí está Creo que lo tengo En montaña de brujas Gracias al parche Que creo que no tengo ni idea Alca pantalla Te quiero Que sueño Pues no veo nada aquí Y tú No sé Puedo ir a que hay misiones Pero Dios mío Estoy donde Goku, tío Abuelo Gohan Sí, sigo diciéndolo Aquí no hay nada más que hacer Abuelo Gohan Está ahí ¿Qué haces? Si estaba muerto Y enterrado No sé A mí no me salen más misiones Tío, tío Esto es Cuando estuvo la beta abierta Yo esta misión no la pude hacer nunca Porque había tanta gente Que bueno Imagínate que se la guiaba tanto Que no te dejaban entrar 150 millones de cenis O sea Qué dolor es la cartera Para tirar una cápsula de estas Que sabes que puta mierda te toca Porque con mi suerte me tocaría una puta mierda Un tres quintos Pero si esto no es Digimon Me da igual Un tres quintos Y además de un Biggie Tú eres fuerte Vale, acaba de llegar Goku Yo no sé qué hay que hacer Skill reset No, gracias Skill reset He dicho que no, gracias Después de hablar con el puto viejo este Que da mal rollo ¿Qué coño hay que hacer, tío? ¿Tienes alguna misión activa o...? No Eh, qué bien Pero no me sale nada Tío, si dentro de la ciudad No hay algún NPC que te da nada, ¿no? No El único No, perdón El último que Que me ha dado una misión Ha sido un granjero Que me ha dicho que hable con un robot Y ya Pues ese robot no da alguna misión A ver, igual Volviendo a hablar con él No sé Tío, es Goku ¿Qué cojones? No, no me deja hablar con él Ah, sí, ahora sí Pero... Nada, no me dice nada No sé Hay un tío encima de una roca Pero es un personaje O sea, es una persona Un jugador Yaoi West ¡Ja! He pasado el nombre Que voy a ir a por él ¿Nani? Tío, tengo a Goku en mi espalda Un tío está matando bichos Yo estoy cogiendo sus objetos No es tu loot Ah, y el de antes Sí era mi loot No, bueno, pues No sé Igual subiendo al nivel 4 No sé Qué bonito, tío Cargar a Goku, tío No sé 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 Objeto misterioso ¿Sabes la gordita? La gordita te lo identifica Tú, súbeme de nivel, anda La mierda está en nivel 4 Que era una caja, ¿no? Ah, bueno, claro, es que no tengo ¿Cuál dices la gordita? ¿Qué gordita dices? ¿La que me ha babido? Sí Vale La vendedora de toda la vida El RP, que el RP no tengo ni mucha idea De que se me suda Bueno, igual Yuhuu 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 Mira como salto Yao y West Madre mía, madre mía Madre mía Si salto en el sitio Nani En fin Yo No voy a preguntar A ver, esto no me servía nada Porque era para los Namekusei jeans Abdominal Pain Pill ¿Qué cojones, tío? Vale, esto me lo tengo que reservar Esa han despertado en mi casa Vale, y para que me lo Me lo identifique ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes que salen como tres imágenes? Sí, aquí Repair, Repair All Y identify items Son unas botas De Majin De Majin Así que las voy a vender 28 ataque y 22 O sea, 28 defensa y 22 defensa Enérgica Bueno, me ha costado Identificar las 20 O sea, 100 Y la he vendido por 127 O sea, he recuperado He ganado 27 Zenith Entonces esta misión Manteniendo la Z Eh, consigues Sabes que debajo de tu vida Y de tu energía Tienes como RP Y una E Y una bolita Ahí sí Eh, esa Aquí Cuando consigues esta misión Eh Consigues como una pasiva Para cargar esa Muy bien Pues Consigues una habilidad Que es manteniendo la Z Cargas Oh Bueno Cuando tienes una bolita No, cuando tienes una bolita Si mantienes una habilidad Te salen como Uno Y vuelves a clicar el uno Para aumentar el daño ¿No? De eso Sí Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Porque es que no me salen más misiones Pero igual Para que la gente no te esté Ahora Ahora sí Necesitaba nivel 4 Si quieres seguir un poco No, no, no Sí Sin más Vamos a dejar ya Vamos a aceptar Eh Yo voy ¿Dónde está? ¿Qué es usar aquí? ¿Cuál es la subsalura? Eh Estoy donde popo Mira Mira que está cerca Es lo que hay Uy Con 10 Más misiones Venga Estamos gordas Os digo Si se popo Gordas es lo que tengo yo Entre las patas Negras ¿Vas a venir o qué? Estoy lleno No es mi culpa Hasta lejos Puto culo He cargado a Goku Puto culo gordo Ya pues No lo has grabado Ya me tocará En el siguiente episodio Si Si tiene suficiente éxito Esta Esta serie Este primer capítulo Pues Subiré más vídeos Me imagino Así que nada Espero que os haya gustado Dondele like favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguimos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta atrás Ser felices Mira como se estiran Hola Yo me voy a sentar En el suelo Vende Mira Esto mi persona es como Puta vida Bueno Adiós Yo me voy a sentar Yo me voy a sentar